hola amigos cómo se encuentran espero que se encuentren súper chido no he subido vídeos pues no he encontrado nada la neta seguimos en las mismas no he tenido suerte de encontrar absolutamente nada lo que es nada pero bueno pues hay que seguir hay que buscar y hay que seguir en las tiendas buscando ojalá y algún día me encuentre algo porque la neta no he tenido nada pero bueno pues nos llegó este paquetito que ya tenía rato que lo había pedido por es por el line también de club y este paquetito nos llegó de batman de la serie de batman y vamos a abrirlo ya pues ya hemos formado parte de estas algunas series y pues bueno vamos a abrir este espero les guste mi vídeo y se suscriban y le den like sus comentarios son bienvenidos sean buenos sean malos todo es bienvenido y pues la positiva le mando un saludo a toda la banda que nos sigue apoyando y pues seguimos aquí poco a poco y pues vamos a llegar vale no se olviden suscribirse que lleguemos a los 500 pues se viene algo chido algo súper chido estoy armando algunas piecencillas y pues un cambiecito también para la gente de méxico si se quieren suscribir si llegamos a los mil pues ya saben siendo los rucos que se van también a los mil pero bueno banda pues aquí seguimos hay que seguir y pues les voy a mostrar estas piecencitas que nos llegaron la neta no les abierto aquí tenemos la navajita para poderlas abrir y aquí está ahí está vamos a darle cangre a esta madre y con todo vamos a abrirlas a ver qué tal salieron estas pieces otras ahí está mira nomás chulada vaya 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 pues para empezar venemos con esta que viene siendo esta oruguita que va aquí yo creo como esta cosa estaba aquí así pues bueno aquí está esta nave súper chida la neta está muy padre la neta está muy chida la pieces otra y así va esta pieza aquí está el sello de batman y la neta está súper súper chida esta nave sota la neta está muy chida esta nave y pues bueno el color es este negro mate está bien chula esta pieza la neta está muy bonita esta pieza sota y pues vamos por el otro batimóvil vamos a ver si sale y si no sale pues los sacamos no vamos a sacar todos porque la neta es una batallar con sacarlas y pues bueno pues vamos por esta pieza sota que se cayó y este es el batimóvil aquí está este es el batimóvil de Muchas ¿Cuál será esta? La neta yo no tengo idea Pero, ah, este es el de TV Series Batimovil Aquí está Y la neta Está muy bonita, los rines Súper, súper chido Las llantas son de goma Y la neta está muy Muy bonita esta serie Esta serie está muy bonita Está muy padre este Batimovil Y el color es Negro con rojo Las franjas rojitas Y está muy chida la pieza Pues ya verán Ahí como está ¿Qué les parece esta pieza de sota? La neta está muy bonita Está muy bonita la neta Esta pieza de sota Ahí está Y pues bueno Ya la tenemos también Y aquí está la pieza La neta está muy chida Las llantas de goma están muy padres Y Vamos a ver La siguiente Esta es la siguiente que tenemos Este viene siendo Este es el batimovil Este es el batimovil Regular Está muy chido Es el color Negro así Está muy padre Y aquí está En la parte de atrás El motorcito Aquí está en la parte de adelante Pueden ver Esta También son de goma Y ahí está el tablero Y se ve el El volante Está muy chida Y el color viene siendo igual Negro Como un negro mate Así La neta está muy bonita Los rines Veanlos Los tampos son Así simples Negros Todo chido Está muy bonita la pieza La neta Y pues bueno Aquí está La pieza de sota Ya la tenemos también Aquí está Y pues esta es una de las piezas Más chidas también Este es el justiciero Como ven este justiciero La neta está muy chido Muy chido Y Aquí está bandita Este Color Los rines La neta está muy poca Aquí están de poca Estos rines Están súper chidos Yo creo A un carro deportivo Le quedarían súper chidos Y bueno Esta pieza de sota Aquí está O miren Si es movible La arma Se puede mover Que este viene siendo como La metralleta Está muy chida La neta Se puede mover Es movible Y pues bueno banda La neta está muy chida Esta serie Este es negrito Un poquito más brillosito Pero la neta está muy bonita Muy bonita pieza Aquí está La pueden ver Por ahí Arriba A los lados Y aquí está Por abajo Y pues vamos Por el otro El último Que viene siendo El batimóvil Vean Vean este negro Está de pocas Este Colorcito No mames Está muy chido Muy chido Vean la parte de adelante La neta está Muy chido Me gustó mucho Esta pieza Vean los rines Wow Son como color Doraditos No sé Se ven chidos Así Queda muy padre Este Vean Ahí está Los lados Los escapes Wow Está de lujo Vean esta belleza Está de chupetes Esta belleza Aquí está Pues no les puedo decir Cuál es la pieza Más chida Porque la neta Todas están muy bonitas Pero están Geniales Geniales Estas piezas Otas Pues bueno banda Pues nos hicimos De esta serie Y pues ya la tenemos Y aquí está Lo que tenemos Permítame Pues aquí está banda Las piezas Otras La neta Cuál fue tu pieza Favorita Cuál es la De tus gustos Esta pieza Está muy bonita Esta ya está De las viejitas Parece Esta 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 me gustó mucho El como El diseño La neta Está muy padre Se mueve Y Eso es lo padre Que se pueda mover Porque muchas de las veces No se pueden mover Y pues aquí está la otra Que este viene 100 de justiciero Y aquí tenemos Aquí tenemos Esta Esta La nave sota De Batman Está muy chida Con la basecita Y pues bueno Aquí está Y tenemos Este otro Que viene siendo El Batimovil El regular Y pues bueno Aquí tenemos Estas piezas Otas Y tenemos Esta Otra La última Que viene siendo El Batimovil Más conocido Que sale un poquito Más en movies Es esta Y la neta Está muy chida Estas series No sé Que te pareció Esta serie Y el que te las haya mostrado Yo Pues bueno Banda Pues eso es lo que tenemos Espero que te haya gustado Mi video Y me regales Tu famosísimo Like Tu comentario Y que te parecieron Estas bellezas De piezas Que adquirimos Cuidate banda Entonces Nos andamos viendo Y muchas gracias Por tu comentario Tu like Suscríbete Nos andamos viendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!